hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues lo primero que quiero hacer hoy es matizar una noticia que apareció a finales del año pasado concretamente el 28 día de los santos inocentes y ha causado un revuelo muy muy grande lógicamente se trata de una inocentada que apareció un medio de comunicación dedicado a la movilidad eléctrica ya sabéis es el tema bueno pues de esa supuesta bajada del iva a los vehículos eléctricos de un 21% a un 4% esa noticia bueno la verdad es que todo el mundo que la leyó pues le ha tenido que impactar igual que me impactó a mí y bueno sabiendo el día que era tener un poco la mosca detrás de la oreja si llegábamos al final del artículo podíamos leer que decía hoy precisamente día 28 de diciembre día de los santos inocentes es decir como que ya estaba advirtiendo de que oye cuidado que es una inocentada no te lo tomes en serio vale pero bueno se ha hecho eco pues más medios de comunicación es decir ha aparecido en otros vídeos de youtube y demás de bueno esta noticia y la daba como como cierta bueno pues a mí me ha llegado internamente pues mensajes un poco diciendo qué pasa con esto si no no es una inocentada es decir ya ha salido publicado en el medio que la difundió que fue híbridos y eléctricos la noticia de que no que es una inocentada que no es cierto vale han recibido muchísimas críticas también hay otra cosa tan simple como hice yo cuando leí la noticia es escribirles y decirles oye mira he visto esto creo que es una inocentada pero por favor confirmármelo me confirmaron que era una inocentada me mandaron un correo diciendo oye no no hagas un vídeo sobre esto porque es una inocentada y yo pues muy bonito decir muy me ha parecido pues muy impactante verdad que me quedé parado pero es que todo el mundo que está un poco detrás de esto la movilidad eléctrica sabemos de sobra que no que sí que se está pidiendo sí que se quiere esa reducción de del iva si le ponen un 4% maravilloso y además que sería una de las ayudas mejores es decir no habría un papeleo extra no había historia extra y sería una ayuda directa y bueno que todo el mundo estaría o llegaría a ella pero de momento no lo repito no hay bajada del iva para los vehículos eléctricos vale confirmado fue una inocentada del día 28 de diciembre y bueno y si un poco veis distintos sitios de información de movilidad eléctrica visteis que solamente lo dio uno y esa noticia creéis que no la va a dar todo el mundo es decir una noticia así tan relevante no iba a ser noticia en todos los sitios bueno pues ya está espero que ya se haya quedado confirmado yo os digo yo sigo recibiendo todavía por privados gente que me dice oye esto es cierto no es cierto cómo es que no ha sacado un vídeo sobre esto como no sé qué vale que quede claro fue una inocentada una vez ya espero aclarado este este tema de esta inocentada la bajada del del iva la matriculación de vehículos eléctricos vamos al lío al tema con lo de hoy además una noticia muy muy buena mg no la trae ya sabéis es esta mítica marca británica que desapareció y que al final la adquirió pues ya una empresa china y que la ha resucitado después de estar un tiempo latente es decir solamente quedaba la marca en sí pues la ha resucitado esta empresa china para sacar vehículos en exclusiva eléctricos ya tiene un primer vehículo totalmente eléctrico que además está siendo bueno pues un coche bastante vendido los planes ahora mismo de mg es sacar pues un utilitario del segmento b y además a un precio económico a un precio que pueda optar mucha gente a este vehículo es decir sería un vehículo chino de los que estamos acostumbrados a ver ya en otras noticias pero que este sí que va a llegar aquí a europa sí que viene a europa deciros que es un lanzamiento estaría programado para finales de este mismo año 2021 tenemos que esperar todavía un poquillo para para tenerlo pero bueno están trabajando en en él porque todavía hay bastantes detalles que no conocemos sobre sobre este vehículo como puede ser motor batería como va a ser etcétera 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 si veis imágenes de él bueno pues son de momento recreaciones y algo que un cómo podría más o menos ser vale pero de momento no tenemos un un diseño para decir es así vale decir lo que podáis ver yo no os pongo imágenes de él porque es poner algo que todavía no hay algo diseñado algo algo hecho lo iremos conociendo a lo largo de este año lo que sí que conocemos bueno pues que las dimensiones que está trabajando o mirando mg sería de unos cuatro metros y es que bueno se ha fijado o tiene la vista puesta en un competidor concreto en este caso sería el renault zoe y ahora no lo hace pues es 4.09 lo que mide de largo este estaríamos hablando de unos cuatro metros lo que tendría y ya os digo quiere trabajar en que tenga un precio muy competitivo un precio bastante rebajado y os digo se ha fijado también en el renault zoe que tiene el renault zoe así más o menos como base en el cual bueno pues podríamos un poco decir oye pues puede ser un poco estas características os digo tenemos el renault life vale el zoe life el r110 que tiene un motor de 110 caballos r110 es decir bueno más o menos se redondea son 109 con algo 110 caballos los viene con una batería ya en propiedad vale recordar que el tema alquileras en el zoe se ha ido dejando abandonando y una batería de 40 kilovatios hora que le da una autonomía de 300 kilómetros wltp este vehículo el zoe life sale aproximadamente en unos 28 mil euros euro arriba euro abajo redondeando 28 mil euros aquí en españa como podría venir bueno si nos fijamos en el modelo que ya dispone mg ahora mismo que es el mg z s que es el que actualmente está vendiendo debemos que trae un bueno este es más largo este son cuatro metros y pico 4 30 por ahí aproximadamente vale pero nos trae un motor de 143 caballos y una batería de 44,5 kilovatios hora lo que sí que vemos es que la autonomía es de 262 kilómetros es decir tenemos una batería más potente algo más potente tampoco mucho más vale 41 y 44,5 el otro pero vemos que el zoe con una batería más pequeña hace 300 kilómetros mientras que este son 262 le resta puede ser también tamaño os digo es más grande que el zoe es un super bueno pues esas cosas siempre le van restando entonces ahí se queda por debajo de esos 300 kilómetros que nos da el zoe entonces podría traer este mismo motor este vehículo el nuevo el de 143 caballos y batería de 44,5 al ser más pequeño menos pesado al ser no un super ser un utilitario podría bueno llegar a esos 300 kilómetros con esa con esa batería y restaría bastante cuestiones de peso y historias pero desde el momento yo os digo especulación vale es especulación pero si quieres sacar a un precio competitivo y bueno ser más competitivo que el zoe tiene que valer menos de 28 mil euros 25 mil bueno pues de momento yo os digo estamos conjeturando pero yo os digo mg va a sacar un vehículo del segmento b un utilitario y a un precio se supone que económico bueno pues vamos a ver a lo largo de este año 2021 que está programado para finales de este año como lo configura y al final cómo va a ser estaré pendiente también de esto pero ahora me gustaría saber vuestras impresiones como siempre abajo en caja de comentarios y recordar en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor mundo mañana nos vemos buenos hasta luego